Las marcas de sufrimiento y angustia que pasaron muchas familias con las pasadas inundaciones ya empiezan a ser borradas con brochazos de pintura. Y es que como dice el refrán, después de la tormenta viene la calma, para muchas familias de colonias afectadas. A tres días de la Navidad, don Alejandro ya tiene casi lista su casa y está a punto de terminar de pintarla para que puedan regresar él y su familia a la normalidad. Él vive en la colonia Gaviota Sur y el agua les llegó poco más de dos metros, por lo que la mayoría de sus cosas se perdieron. Más o menos aproximadamente hasta aquí, hasta donde termina la ventana, más o menos como dos metros y un poquito más. Pero ya prácticamente la pintura ha borrado la marca de lo que pasó del sufrimiento. Sí, la verdad sí. Nada más que pues ahora sí que hay que darle unas dos o tres pasadas para poder quitar todo el mojo que le salió, toda la mancha que le salió a la pared. ¿Y ya cuántos días ha tardado? Llevo aproximadamente ya tres días, como estoy pintando solo, pues llevo tres días más o menos porque son las dos plantas que tengo que pintar. Pero pues aquí estamos ahora sí que en la chamba. Don Alejandro, esta semana inició el proceso de rehabilitación integral de su vivienda de dos plantas, que con el apoyo que recibió del gobierno federal a través de la Secretaría de Bienestar, fue que pudo comprar toda la pintura y material requerido para el mejoramiento de la vivienda. Imagínese pasar estas fechas fuera de tu casa, ver tu casa así en la situación en la que quedaron, pues ahora sí que es un poco triste, pero pues ya estamos regresando a la normalidad en lo que cabe y pues echándole ganas otra vez para que se vea bonita la casa. ¿Recibió usted el apoyo? Claro que sí, recibimos el apoyo de 10 mil pesos. Tardamos aproximadamente 24 horas porque nos fuimos un día antes para poder pasar temprano. Afortunadamente pues no tardamos más que dos horas. Y pues aquí está, ahora sí que el apoyo nos está sirviendo para esto, realmente para lo que se está dando, pues aquí, como pueden ver, aquí lo estamos invirtiendo. Asegura que la crisis ha pasado, por lo que es momento de retomar nuevamente su vida en casa y seguir adelante. Y sobre todo, esperar a que llegue la Navidad para recibirla con mucho entusiasmo y paz. La verdad es algo un poco difícil, pues gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estar en la planta de arriba, pero hay gente que completamente se perdió su casa. Incluso yo tuve a tres familias aquí arriba, dándole la oportunidad de estar porque ellos no tenían dónde ir. Entonces sí es un poco difícil y triste ver todo eso que pasó, pero pues ahora sí que adelante, tenemos que seguir adelante. Con imágenes de Daniel Torres, Marisol Mateos, Noticias TVT.